Mis primas viven en Orlando, no tenemos familia aquí, tengo 16 años sin vivir con cercanía de familia, mi papá se murió, me cansé y quiero estar cerca de mis primas. Imagínate, al otro lado de Estados Unidos, ni siquiera es como que de Puerto Rico a Florida, es al otro lado, allá no se consigue nada puertorriqueño, allá no hay puertorriqueño, entonces muy poca gente habla español. Es como si fuera una junta de siete jueces, parecen jueces allí, haciéndote preguntas en un inglés perfecto, que en ese momento yo no entendía nada. Y tú, like, speak it slow, speak it slow. Hey, 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 I don't understand very well what you're saying, but I used to be that English teacher. Sobrecito, sobrecito. Y bueno, como todos tenemos, tenemos con las maletas llenas de sueños y ilusiones, queriendo ver qué expectativas me podía brindar el país, de los cuales un año y ocho meses trabajé sacando piojo. Espérate, mi cosa, el piojo no se quiere ir. No, el piojo no se quiere ir. Bienvenidos nuevamente a Frente a la Cámara. Y en esta ocasión me siento como el ave maría, entre todas las mujeres, apretadito aquí, pero en una buena compañía de mujeres profesionales emprendedoras que nos rodean en esta edición. Empezamos de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Vamos de allá para acá. Empezamos con Keila. Con Keila. Hola, mi gente bella, ¿cómo estás? Pégate un poquito, pégate un poquito, Keila. Bueno, mi nombre es Keila Chirinos. Soy broker asociada de Iron Partner Realty. Me dedico en el mundo de Real Estate. Trabajo en estos momentos no solo con primeros compradores, sino estamos haciendo un portafolio de propiedades para todas aquellas personas que están interesadas en este hermoso mundo del Real Estate, a la cual quieren apalancarse y obtener riqueza más adelante. Por supuesto, no es todo color de rosa, pero aquí estamos para ayudarlos. Qué bueno, qué bueno, ¿eh? ¿Y acá? Perfecto. Bueno, soy Eileen Busato. Yo soy la fundadora de Global International Tyrol. Nosotros somos una compañía de títulos que presta servicio a todo el estado de Florida, desde nuestra oficina centralizada acá en el área de Orlando. Una compañía de títulos. Somos una agencia de registro de bienes raíces. Somos los encargados de hacer el cierre de las transacciones de Real Estate. Y bueno, estamos acá para servirles. Qué bueno, aquí tenemos la mitad ahora de todo el proceso de lo que es la compra y venta de una casa y una propiedad y todas las cosas. Ahora vamos a coger esta otra parte de acá. ¿A Chanel o a Verónica? A Chanel. Bueno, empezamos por aquí con Chanel. Chanel es madre de dos nenas, 15 y 17. Soy Real Estate Broker aquí en Florida también. Y bueno, estamos para servirles a todos ustedes. Y aquí estamos, en este podcast. No sabemos de lo que vamos a hablar hoy, pero... De todo un poco. De todo un poco, pero va a fluir, va a fluir. Así se va a llamar, de todo un poco. Entonces, la chica de allá, pues, de verdad, la tenemos hace tiempo, pues la conocemos hace mucho tiempo, pero ven, échate un poquito para acá. Un poquito para acá. Mi nombre es Verónica, trabajo para New Sky Mortgage. Llevo 23 años haciendo préstamos de casa. Hacemos todo tipo de préstamos. Hace poquito empezamos a hacer préstamos comerciales también, no solamente residenciales. Y estamos aquí para ayudar. Yo te digo la verdad, este programa está bien, está concentrado en lo que es realmente el mundo empresarial en mujeres. Y ustedes, varones, pónganse en paso un número, ¿sabes? Vamos a ver qué hacemos porque se nos va a quedar con todo. Pero mira qué contento estoy por eso. De verdad que sí, mujeres que han venido a este estado, ¿no? Con unos metas y unos sueños. Y yo quisiera empezar por ahí. El proceso de cada una de ustedes, como mujeres, como bien dijeron, ustedes son madres también, esposas. Y esta movida, pero vamos a empezar por área. Vamos a empezar por tiempo. Comenzamos nuevamente de allá para acá. En el caso tuyo, Keira, ¿cómo tú haces el caso? ¿Hace cuánto estás acá en la Florida? Bueno, en la Florida tengo ya nueve años que llegué. Gracias a Dios, este país hermoso me brindó la oportunidad de poder crecer también y hacer una profesión sin saber qué iba a hacer realmente. Porque, bueno, uno en nuestros países llega con una carrera, unos estudios. Soy madre de tres hijas. Estoy con mi esposo. Ya tengo 24 años con mi esposo. O sea, ha sido un camino largo, pero llego aquí, gracias a Dios. Y, bueno, como todo, tenemos con las maletas llenas de sueños y ilusiones, queriendo ver qué expectativas me podía brindar el país. Gracias a Dios, tuve buenos mentores. En el aspecto de que me ayudaron como a canalizar un poco las dudas que tenía. Y, bueno, gracias a eso, yo llegué primero. Esto es algo que todo el mundo se ríe. Ella llegó primero. Yo llegué primero a ver qué posibilidades había, ¿no? Y en una de esas posibilidades, mi esposo trabajaba haciendo remodelaciones, ¿no? Y me dice, mira, mami, tú sabes que estamos en una clínica donde sacan piojos. ¿Piojos? ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Dónde sacan piojos? Fíjate una cosa. Explica, explícate. Aquí en Florida. Yo como que va a tener como un par de ediciones en este programa. Porque no estoy como que, eso no está cuadrante. Ahí ni huella. Entonces, bueno, yo le digo, ¿en serio? ¿Sacan piojos aquí? Sí, mami. Es que están buscando personal para que saquen piojos. Y yo le dije, bueno, yo no tengo problema al trabajo. Si me van a trabajar, yo no tengo problema. Y bueno, gracias a ese trabajo, este, fui aprendiendo otra técnica. Y yo decía, bueno, aquí hay un mundo de posibilidades. El mismo dueño, este, me enseñó a hacer las técnicas para sacar la mala atención. ¿Y tú con esa mala antepelo? Y yo con ese mala antepelo. Keila, Keila, ¿y a quién le daba piojos? O sea, ¿cuál es la comunidad como que más se contagia? Bueno, se sobreentiende que la comunidad siempre va a envasar. Es curioso, pero es... Eso es válido hacer esa pregunta. Mira, no, pero no te... ¿Tú sabes lo que pasa, Keila? De verdad, yo me dedico a esto y yo hago mucho mental picture. ¿Sabes qué? Yo estoy pensando, tú entrando, y cuando, ¿verdad? Vas a solicitar algo y a qué usted se dedica. Yo puedo decir la saca piojos. Yo no sé cómo se llama esto. Legalmente, ¿cómo se supone que se dedica a eso? Sí, aquí más que todo le decimos Life's Technician. ¡Oh, sí, sí! Y lindo que se oye. ¿Cómo que se dice? Life's Technician. Oye, tremendo. Sí. ¡Wow! Suena hasta bonito. Yo te digo la verdad. Yo llegué a un sitio y digo que soy... ¿Cómo se llama? Life's Technician. ¿Dónde es eso? En Harvard. Eso tiene que ser alguna profesión bien fuerte. Pero anyway, pero qué bueno. Qué bueno. Después de ahí, ¿qué hiciste, gente? Bueno, después de ahí empecé, ¿verdad? Como un part-time. Y por supuesto tenía el cero inglés, el dueño de la compañía que fue el que me dio la oportunidad de entrar. Él no hablaba español, pero entonces él veía que yo tenía la disposición de aprender y de querer trabajar, ¿no? Y entonces, entre señas y llamadas, yo empecé a practicar un poco el idioma y a entenderlo más a él, lo que me decía. Y bueno, y ahí aprendí. Entonces, en tres meses, él me coloca como fija, full-time. Y en tres meses más, me dio la responsabilidad de darme a mí como manager de una tienda que iba a abrir, otra clínica, que fue en Kenda. Tuve a disposición ocho personas a mi cargo, sin saber hablar el inglés perfecto. Y bueno, estaba con otra colega para poder sopesar por lo menos los días libres que me tocaba. Ok. Pero eso también me abrió un mundo de posibilidades que decía, bueno, si yo llegué a esta posición en menos de seis meses soy manager, entonces yo digo, puedo abrir otras posibilidades, otras carreras que me gusten. A mí siempre me gustó el real estate. De hecho, mi papá fue realtor en el país, donde nosotros nacimos. Bueno, en el caso, yo soy de Venezuela. Pero en ese particular siempre me perseguí. Entonces decía, bueno, me voy a poner a estudiar para sacar la licencia de realtor. La saqué de noche. Y ahí fui. Y me gradué en la parte real estate, pero no lo ejercía. Porque realmente yo cobraba muy bien sacando peor. Realmente. Yo sé que hay dos o tres de ustedes que están poniendo a gusto a la profesión. Y gracias a eso, a esa profesión, pude comprar mi primera casa en menos de dos años. Y eso fue lo que me inspiró a meterme otra vez en el mundo del real estate. Porque yo realmente, mi papá, yo lo ayudaba en Venezuela, pero como yo tenía mi carrera como tal, no lo practicaba. Y bueno, gracias a la compra de mi casa, entro otra vez al mundo del real estate. Saqué mi licencia, por supuesto, ya la tenía, pero entonces me motivé. No vinimos para Orlando, pues yo viví en Miami. En Miami el costo de vida es mucho más alto que en Orlando. Por supuesto, cuando me vine para acá, yo vine todavía trabajando con la clínica. Y aquí me encargaba de dos clínicas que tienen aquí en Orlando. Y yo era la encargada de las dos clínicas. Pero como me gustó la parte porque compré la casa, sabía que había posibilidades. Entonces me fui por esa área. Y bueno, y así fue que empecé. ¿Y no te dio con abrir una clínica de eso? Sí, lo que pasa es que tampoco el dueño es fácil. Es de firmar un contrato a lo cual tú tienes que esperar dos años. Ah, claro. Para poder tú. Para no hacerle competencia. Exacto, aparte de no hacerle competencia, también no podías trabajar dentro de un radio, cerca de las clínicas de él. Y entonces realmente los puntos claves, porque vamos a estar claro, no todo el mundo tiene la capacidad de pagar ese servicio. Es caro. No es súper barato, no. Es súper caro. O sea, aquel tiempo, por un cabello así, como el mío, era... Ah, ¿es por cabello y todo? Claro, por largo, por largo de cabello. Pero chica, pero espérate una cosa. ¿A cuánto te saldría a ti? Espérate, espérate. Yo le voy a hacer un paréntesis, de verdad. Si es así, hay que hacer otro podcast más que hablar de eso. Correcto, no hay problema, no hay problema. Llevamos aquí 10 minutos hablando de piojos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Mira, y esto me abrió posibilidades de conocer gente de todos lados del mundo. O sea, que también te sacan... Depende del pelo que tú tengas. Mira, mucha gente me pregunta... Y no me quiero decir el tema, pero está bueno. ¿Qué es la persona? No, lo que pasa es que... Vamos a estar claros. Esas son epidemias que pasan. Claro, claro. Y entonces, eso es muy fácil de uno como de contagiarse. Y en las escuelas, por ejemplo, aquí está estipulado si la persona o el niño contrae el AIDS, ese niño no puede asistir al colegio hasta que esté completamente limpio. ¿Qué pasa? Que aquí, por el factor tiempo de trabajo, por no faltar a su trabajo, muchas personas recurren a estas clínicas para que al día siguiente el niño pueda ir al colegio porque te damos un certificado de free, o sea, que estás limpio. Y a la final, el niño ya puede asistir y ellos pueden ir de una vez a trabajar. O sea, que no le priva esa parte. Lo único que sí es costoso. Pero fíjate, interesante porque no sabía que había algo especializado para él. Eso, que tú dices, pues eso es un tal cosa y con eso sale, pero no sabía y es algo interesante. Y de ahí entonces ya te va de lleno. Sí. Porque ya vienes como con la experiencia de haber tenido un grupo, de tener la responsabilidad sobre todas las cosas que yo creo que es bien importante en todo tipo de negocio y, ¿verdad? Y cuando tú tienes el servicio al cliente, que para mí siempre ha sido, yo creo que el servicio es el corazón del negocio. Si no tienes servicio, después de ahí como que no es igual. No, para nada. De verdad que... ¿Y llevas acá cuánto? Nueve años. Nueve años. De los cuales un año y ocho meses trabajé sacando piojos a todo el mundo que tenías. Muy bien. Así que vamos a pasar el pase a... Espérate, espérate una cosa. Espérate una cosa. El piojo no se quiere ir. No, el piojo no se quiere ir. No, y te cuento algo, Keila. No, que te cuento. Hay que hacerlo, hay que hacer otro. De verdad que sí, de verdad que sí. Keila, vamos a hablar de negocios después de aquí. Como no podemos poner todos los huevos en una misma canasta... Por supuesto. Oye, la pregunta, la pregunta, porque te la podía hacer en el programa que vamos a hacer de los piojos. Pero la pregunta, ¿te llegó a dar piojos? No. No. Gracias a Dios. No, no. No se cosa mata de pelo. No, no. Siempre tenía el cabello recogido y, o sea, uno tenía su técnica de limpieza. Yo me imagino que eso es, como ir a la luna, ustedes entran allí. Sí, una cosa así. Señores, tenemos que cambiar de tema porque me está picando el pelo. De verdad que sí. Por lo menos aquí se matan porque aquí no hay nada. Pero dime, entonces tú. Ya de verdad que mi historia no sé si va a ser tan cautivadora. Benito, yo espero que esto no siga así. No, no, no. Yo no sé qué piojo, yo no sé qué piojo, pero soy venezolana, tengo 16 años en Estados Unidos, siempre he vivido en Florida. Creo que como la mayoría de los inmigrantes o por lo menos la mayoría de los venezolanos, llegamos a Doralzuela. Estaba en el Doral con mi esposo, me vine recién casada. ¿Cómo hizo? Antes de eso. ¿Recién casada? Sí. Uy. Me vine jovencita, sí, me vine, me casé con mi esposo y ya de Venezuela me vine para acá. Porque bueno, un poco ya mi esposo era ciudadano, mi esposo se vino desde sexto grado, él hizo la universidad y todo acá, entonces, sí, me casé por los papeles con él. Sí, eso te va a preguntar. No quería ser imprudente, pero. No, no, no. Time, time, time. Pégate, 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 pégate. No, no, true, no, true. Podemos hacer otro programa también de eso. Mentira, mentira. No, mentira. Pero eso está bueno. Sí, eso está bueno también. No, gracias a Dios. ¿Alguien se identifica por allá? ¿Nadie? Está bien, está bien, entonces. No, gracias a Dios tenemos 17 años de casados, tenemos dos niños. Por papeles. No, bueno, si los niños vinieron incluidos. Tenemos dos niños, una de 12 y de 11 años. ¿Pero el amor se consiguió en el camino o no? No, el amor estuvo, estuvimos de novios cinco años. Aclara eso para nuestra gente. Sí, nosotros estuvimos de novios cinco años, él estaba en la universidad en Chicago y yo vivía en Venezuela. Entonces era una viajadera, yo para acá, él para allá, yo para acá. Y así nos mantuvimos por cinco años hasta que ya él se graduó de la universidad, yo me gradué de la universidad y estábamos listos en verdad para casarnos seriamente. No, no, no estar inventando ahí antes de graduarse. Bueno, y de ahí entonces... No, de ahí llegué, mi profesión en Venezuela es educadora y por supuesto llegué acá a Estados Unidos queriendo hacer lo mismo, tú tienes tu título de tu universidad y quieres como seguir emprendiendo en lo que es. Y yo coloqué un preescolar en Miami, en el área de Miramar específicamente, pero me estafaron. Era una franquicia que me ofrecía muchas cosas y a la final cuando vino la inspección del Children's Family y de todo, todo estaba mal, pero hasta tiene que tumbar esa pared, esa pared no sirve. Entonces gasté 700 mil dólares en esa inversión y me quedé con cero. Dios mío, se decepciona. Luego de eso nacieron mis hijos y me quedé de mamá, de verdad lo reconozco, me quedé de madre. Creo que es un trabajo también que es poco valorado, pero es un buen trabajo. Estuve a mis dos hijos muy cerca de edad, como les dije, tienen 12 y 11 años y de verdad que no había tiempo como para trabajar, ser mamá, hacer todo. Y me dediqué a mis hijos, mi esposo trabajaba, mi esposo estaba estudiando para hacer CPA en ese momento y estaba sacando todos los exámenes estatales para hacer CPA. Ya es CPA también, gracias a Dios. Pero en ese momento estaba sin rumbo porque tú vienes de tu país como con una profesión, con algo y te va tan mal que también yo me sentía como que volver a ser maestra. Era como que aparte de que perdí mi sueño de montar y de tener mi propio negocio, ahora volver a ser maestra no era fácil. No sé si es orgullo, ego, llámenlo como ustedes quieran, pero no lo quería hacer. Entonces, tuve la oportunidad con un abogado de Real Estate que me ofreció trabajar en su oficina, pero yo le decía que no podía porque tenía a los niños. Entonces, empecé como un medio tiempo. Y ella después me insistió tanto, 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 tanto que me quedara trabajando tiempo completo y así lo hice. Y como sabemos, el área de Real Estate es que trabajo 24 horas. Tuve que empezar a dejar a mis hijos, ya estaban más grandecitos, en aftercare. Y en ese momento, obviamente, tienes todas las situaciones, todo. Y ella me decía, hasta el aftercare te lo pago, pero trabaja conmigo todo el tiempo. Entonces, así empecé. Empecé, duré muchos años con ella. Luego vino la pandemia, nos quedamos en la casa. Y empecé yo a pensar qué puedo hacer yo para no dejar el trabajo porque es algo que me apasionaba. Y me fascina lo que hago. Pero sí empecé como que, bueno, si ya yo estoy trabajando acá, haciendo todo, ¿por qué no lo hago para mí misma? Y se lo comenté. Y ella es espectacular abogado. De hecho, tengo mis clientes, todavía me preguntan por un abogado y se lo refiero a ella. Porque ella me dijo, hazlo, o sea, toma el impulso. En esa época, yo estaba viviendo en el área de Wellington, eso queda en West Palm Beach. COVID, encerrados, niños en la casa. Mi papá fallece de COVID. Dios mío. Y me sentí como sola en la vida en Wellington. Entonces, tengo mis primas que viven acá en Orlando. Y un día me desperté y le dije a mi esposo, nos vamos a Orlando. Y él, ¿pero por qué nos vamos a Orlando? Y yo, mi esposo ya estaba trabajando online también. Entonces, yo le dije, tú estás trabajando online. Yo estoy acá, ¿sabes? Buscando qué hacer. Mis primas viven en Orlando. No tenemos familia aquí. Tengo 16 años sin vivir con cercanía de familia. Mi papá se murió, me cansé y quiero estar cerca de mis primas. Y él, bueno, nos vamos y aquí estamos. O sea, ese hombre es un hombre. Papeles. Ahí vamos, pero qué bueno. Y fue una decisión femenina y eso es una de las cosas que nosotros debemos tener siempre en consideración. El hombre, por default, como digo yo, tenemos como que esa última palabra tenemos que decirla. Y no todo el tiempo es así, porque mire, eso es una historia. Primero venimos con la historia de los pibos, ahora con la historia del amor. Pero qué bueno, qué bueno que pasó eso y qué bueno que emprendiste en lo que estás haciendo actualmente y no paraste porque pudiste haber parado. No, y fue difícil porque acuérdate que yo llego a Orlando y solo conozco a mis dos primas. Y entonces mi esposo sí me decía como que, ¿y cómo vamos a poner un title company si tú no conoces a nadie? Y yo dije, no sé, yo como que creo en mí. Ah, no, también me pasó. Mentira. Me ofrecieron cuando yo empecé a decir que me venía para acá. Vamos a hacer una serie, un season. Cuando yo decidí, cuando yo dije que me venía para acá, hubo una broker de Realtors que me ofreció como que ella me iba a poner su main casa de título para sus agentes. Y entonces eso me ayudó también un poquito a tomar la decisión de venirme y abrir una compañía de títulos sin conocer a nadie. Resulta que pasó el tiempo, el tiempo, el tiempo. Nunca me mandó ni siquiera un cliente y yo tenía ya la oficina abierta. Y pasó, la abrí en abril. Abril, mayo, junio, julio, agosto, pagando renta, pagando todo. Ni una sola transacción. Y no conocía a nadie hasta que un día dije, tengo que salir. Y empecé a salir, empecé a hacer eventos, empecé a hacer eventos gratis para los agentes para enseñarles sobre contrato, enseñarles sobre título, enseñarles cómo funcionaban una transacción de bienes raíces del lado de la casa de título. Porque ellos, de lo que ellos manejan, obviamente lo manejan muy bien. Y siempre se los digo, me encanta que no quieran saberlo todo, sino que se formen de un buen equipo de trabajo donde tú sabes de préstamo, tú eres Realtor, tú tienes tu agente de seguro, tú tienes tu casa de título. Y eso fue lo que empecé a, vamos a decir, a formar. Somos equipo, somos equipo. Y bueno, gracias a Dios, tengo nada más dos años abiertas y te puedo decir que gracias a Dios nos va bastante bien. Qué bueno. Yo me alegro de eso y definitivamente hay que cogerlo por programa. Sí. Porque seguimos contando historias y yo sé que son muchas historias, ¿no? Ahí uno se pone a veces en la aventura de lo que es el trabajo y la vida y ahí uno lo complementa, que esas son las cosas que pasan. Y ahí es que viene esto que le llamamos superación y un emprendimiento. Chanel. 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 Yo llegué aquí hace once años, me trajo mi esposo, ya teníamos dos nenas, ocho años de casados. A mí me iba super bien en Dominicana, él le iba super bien acá. Decidimos dar el paso de estar juntos porque yo estaba sola con las niñas y yo necesitaba un poquito más de su ayuda. Pues nada, me vine para acá. Yo fui maestra ya en Dominicana por más de ocho años. ¿Cómo sí? Sí. Qué bueno. De estudiante de high school. A mí me encantaba mi trabajo, yo era feliz con lo que yo hacía, yo trabajaba en el distrito escolar también. Eso me iba muy bien. Entonces, venir aquí era como empezar de cero. Más sin embargo, en aquel momento, por amor, di el paso y por mis hijas también, que era bueno que crecieran un poquito al lado de su papá. Bueno, pues llego acá, trato de validar todos mis títulos. Era maestra de idiomas. Y cuando llego aquí, digo yo, ¿y mi inglés? ¿Dónde está? No lo entiendo. No entiendo. Dios. Otro revolumar. Otro revolumar. Está empezando. Escuchen bien. Para que tú veas que todo el mundo tiene su huevo. Maestra de inglés y francés y cuando llego aquí, no entiendo el inglés. Ni el francés tampoco. No, el francés ya se me olvidó. O sea, pero. Entonces nada, lo primero que hice fue validar mi título para ser maestra aquí. Yo dije, bueno, como ya daba idiomas, aquí puedo dar español. Claro. Bueno, yo fui, tomé mi examen, pasé mi examen de una vez, súper. Fue en inglés y en español. Bonito cuando yo fui a buscar trabajo. ¿Qué pasó? Dios mío, cuando tú vas a una entrevista de una escuela, es como si fuera una junta de siete jueces. Parecen jueces allí, haciéndote preguntar en un inglés perfecto, que en ese momento yo no entendía nada. Y tú le speak slow, speak slow. I don't understand very well why you say it, but I used to be a English teacher. Sovecito, sovecito. Y yo le dije en una a ellos, pónganme en un salón a la clase de español. Que para eso es que yo estoy tratando de entrar al sistema, no para dar clase de inglés. Y al final, las siete entrevistas, las siete entrevistas fallidas. Me recuerdo como ahora que estaba en el salón y le estaba comentando a una señora. Y me dice, mi amor, no te preocupes que cuando Dios no te pone algo, es porque tal vez tiene algo mejor para ti. Ya en ese momento, tiempito más tarde, una amiga compró casa y mi esposo en ese momento me dijo, Chanel, vamos a intentar comprar casa. Yo tenía un año y medio acá. Bueno, pues yo empecé a averiguar un poquito cómo era el proceso. Fui donde el lender, que fue el que llegué primero, él me recomendó un realtor. Este realtor era dominicano igual que yo. Y yo vengo y le cuento mi historia de tristeza, de que no sé qué hacer con mi vida. Estoy trabajando en un supermercado. Empecé a trabajar en un daycare. Pero yo decía, Dios mío, yo ganaba bien en Dominicana. ¿Cómo voy a venir aquí a ganar a 8.90 a la hora? A 9.50. Yo tenía dos trabajos. Y en los dos trabajos a la semana yo no hacía ni 400 dólares. En ese momento, cuando empiezo a comprar mi casa, yo le estoy explicando esto a este realtor. Y él me dice, Chanel, saca la licencia de real estate. Y yo, Dios mío, yo no conozco a nadie. Yo acabo de llegar. Yo apenas tenía un año y medio acá. Bueno, yo tuve que buscar recomendación de donde yo trabajaba allá para poder terminar de comprar acá. Porque el ingreso de aquí era de un año. O sea, los taxes. Entonces, nada, en conclusión, hice la clase de real estate. El día que cerré mi casa, ese día terminé la clase de real estate. Para mí, desde ese momento, fue como encontrar una nueva pasión. No sabía nada de ventas. Soy introvertida. Ustedes me ven que yo me río, que yo hablo, que yo soy así jovial. Pero yo soy totalmente introvertida. Para yo hablarle a la gente, llegar a cierto público, yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? Dije, ¿sabes qué? Voy a enseñar. O sea, explicarle a la gente cómo hacerlo, llevarlo en el proceso. Yo soy educadora, bueno, vamos a empezar por allá. Bueno, en ese proceso yo empecé, yo saqué mi licencia en el 2015. En el 2017 tuve muchísimos problemas con mi pareja en ese momento por la misma carrera. Es una carrera que te consume, tienes que estar en la calle, tienes que hablar con muchas personas. Él era una persona totalmente insegura en ese aspecto porque él entendía que yo iba a la calle a buscar otra cosa y no trabajaba. Entonces, nada. Esto es una novela. No, aquí estamos. En ese momento. Esto no se puede acabar aquí. ¿Cuánto nos queda ahí? Esto no va ni a dar, pero dale, vamos, vamos. Vamos a hacértelo un poquito corto. Los dos primeros años, el primer año, terrible, no vendí casi nada, solamente como 8 mil dólares. El segundo año empezó a moverse el asunto. Hice team, hice partnership, empecé a aprender bastante del negocio. Yo dije, bueno, lo voy a tomar para educarme. No tengo clientes, voy a estar estudiando. Voy a estar educándome cómo yo poder ayudar a mis clientes. Bueno, en ese momento, lamentablemente, la relación mía no funcionó. Me tuve que separar, dejé casa, dejé muebles, dejé cama, dejé todo. Yo empecé de cero nuevamente, agarré a mis dos muchachas y me fui a vivir en un apartamento de una habitación. Porque el papá de mis hijas era ya insoportable un poquito ahí la relación, ya no se podía sostener. Entonces, en ese momento, los negocios empezaron a caer, a caer, terminé trabajando en Timeshare. Lo mejor que me ha podido pasar, porque fue un training también exhaustivo, de venta, hice muchas relaciones. Después de ahí, le vendía casi la mitad de huésped. Esa relación está como eso que está sonando por el ángel. Uy, no, eso estaba terrible. Los defectos de sonido que usted escucha es parte de lo que ella está contando. Eso no está pasando de verdad. Bueno, y para concluir, la vida me ha tocado empezar de cero muchas veces. Yo diría que empecé de cero cuando tenía 11 años, que mi mamá se fue y prácticamente nos dejó solitos. Fue aprender a vivir sin ella. Después de ahí, irme a... ¿Hace todo eso? Yo tenía 11 años, cuando ella se fue a otro país y yo me quedé con mi padrastro. Gracias a Dios, mi padrastro buenísimo, que Dios me lo cuide, me lo bendiga. Él fue para mí más que un papá. Pero siempre me hizo falta el amor de mi mamá, el amor de mi papá, que no estuvo allí. Pero bueno, esa es la primera vez que empiezo de cero. La segunda, cuando me mudé a otra ciudad y no conozco a nadie, y allí empiezo a trabajar. Y la tercera, cuando vine a este país. Y la cuarta, cuando me divorcié, que empecé sin nada nuevamente, cero dinero en la cuenta. No sabía cómo iba a pagar el mes de apartamento en ese momento. Pero Dios ha sido tan bello y tan bueno conmigo, que he sido sumamente bendecido. Tú sabes que quiero hacer un paréntesis en lo que acabas de decir. Y yo creo que es bien importante que las personas que puedan ver este tipo de podcast y ven mujeres reales con situaciones reales. Lo que tú acabas de decir es bien importante. La mujer por lo regular, cuando pasa y tiene sus criaturas y tiene una relación y de momento llega al final de algo. Yo sé que es frustrante y piensa de que no puedas poder echar para adelante, empezar desde cero. Y los testimonios vivos son esto que está pasando aquí. Relajamos, ¿verdad? Tenemos unas historias de piojo. De piojo. Amor. De amor. Y desengaño. Y yo no sé qué más como lo quieras decir. La novela. Sí, es una novela. Pero al final del día, gente, ¿verdad? Hablando en broma y en serio. Lo mejor de esto es que podemos sacar a Gaya. Todos los días nos dan la oportunidad para que uno pueda seguir adelante. Y si te caes, mira, te levantas. Yo sé que duele. Pero son ejemplos de motivación que son buenos que personas que estén pasando tal vez, en el caso tuyo, como esa situación, lo tengan presente. Y para agregar ahí, ya finalizar con mi parte, no somos víctimas. Nosotros somos dueños de nuestro destino. Nosotros podemos salir adelante. Si nos caemos, nos volvemos a parar. Es muy fácil quedarse en esto. Mira, me engañó, me dejó, tuve que salir, mis hijas, todo esto. Y estoy destruida porque ese hombre me hizo tal y tal cosa. No, señor. Usted se levanta, usted se para, usted emprende, usted lucha, usted sale adelante. ¿Por qué? Porque nosotros todos tenemos la capacidad de hacerlo. No, y gracias a Dios, esto es un país de oportunidades. De oportunidades. Absolutamente. Te digo, yo, como todas, tú hacías algo en Venezuela que ya no lo haces. Yo hacía algo en mi país que no lo hice. Pero este país te da que, no juro, tienes que vivir aquí, ir a la universidad. Y, o sea, puedes sacar muchas licencias que te pueden servir el día de mañana para trabajar en algo. Que eso es lo que yo siempre le digo mucho, por lo menos a mis hijos. Yo creo que estudiar es importante. Claro que sí. Pero también pienso que no todo el mundo nació para ir a la universidad. Aquí hay muchas maneras de ser emprendedor y de tener dinero y de ser inteligente y utilizar la inteligencia que todos tenemos en otras cosas. Por lo menos puedes sacar una licencia, puedes montar tu propio negocio, puedes... O sea, creo que este país de verdad tiene bastantes oportunidades. Que lamentablemente, por lo menos el país de nosotras no las tiene. No, oportunidades y manjar de profesionales y de gente. Ahora yo voy con la otra parte, que también está envuelta en esto. Verónica, ¿qué tú me puedes contar? Bueno, yo me quedé anonadada con las historias. Unas historias brutales, ¿verdad que sí? Desde los piojos hasta el desengaño. Y fíjate, yo pensé que las conocía. Bueno, a mí yo conocí lo de los piojos porque eso tampoco yo lo sabía. ¿De verdad? Cuando ya me lo contó yo dije, eso existe. Igualito, o sea... Sí, claro, porque cuando yo era chiquita, yo viví mucho tiempo en Denver. Allá eso no existe porque el frío mata todo. Pero en Puerto Rico, cuando yo era chiquita, así había. Y yo después yo no supe más de piojos. Líndra, ¿te acuerdas? Líndra era la chiquita. Claro, la chiquitita. Y esas son las peores. Así también le dicen Líndra. Son los hijitos. Sí. ¿Qué te acuerdas de esas cositas? Sí, eso a mí me llevó mejor viaje. A mí no me dio piojos. Cuando yo era chiquita. Fica la cabeza, Chaleta. Ay, sí, me suenan piojos y me escuché. ¿Qué te acuerdas de que Keila necesito asistencia? Con mucho gusto. El saca piojos, el saca piojos. No, Keila, Keila, ella ama su cosa de sacar piojos. Ella dice, hola, mucho gusto, soy Keila Chirino. ¿Sabes que yo sacaba piojos? Saco piojos. Yo me siento muy, muy orgullosa de haber aprendido esa profesión porque realmente yo soy madre de tres y todas tres tenían el cabello larguísimo. y no te voy a negar, mi hija, la pequeña, le dio piojos estando yo trabajando. Ah, pero por ahí empieza. Bueno, le salió gratis. Oiga, vas a dar un patencito porque el piojo sigue brincando. Vamos con Verónica. ¿Qué tema? Se sigue reproduciendo. ¿Qué es eso? Este tema es muy bueno. No lo nombres, sigamos contigo. Hay que hacer un programa de piojos. Pero, ¿hace cuándo tú llegas acá? Bueno, yo salí de Puerto Rico cuando tenía 17 años. Sí, sí. Yo no crecí con mi papá. A mí me crió igual un padrastro. Pero ese inglés tuyo, ¿tú lo aprendiste acá? Sí, sí. Pero tu inglés bien. ¿Ese inglés está muy de aquí? Bueno, bueno, bueno. Bueno, lo que pasa es que, primero que nada, en Puerto Rico nos enseñan table, floor, door, pero no nos enseñan a hablar en inglés. Eso era lo que yo hacía. Exacto. Aquí tenemos otro ejemplo. Claro, pero ¿qué pasa? Mi papá estaba en el Army. Entonces, cuando yo me gradué de la high school en Puerto Rico, mi papá me invita a vivir, bueno, no a vivir, me invitó a pasar el verano con él. Entonces, era solamente como ir a pasar el verano. Y cuando llego, me encuentro con cinco hermanos que apenas hablan español. Porque dos nacieron en Germany, en Alemania. Una nació en Indianapolis. Las que nacieron en Puerto Rico, que son las mayores, vivieron toda su vida fuera de Puerto Rico. Entonces, ninguno de ellos hablaba español. Entonces, yo llego y yo con mi table y mi spoon y mi esto. Pero yo, o sea, tratándome de entender con ellos. Y me moría por compartir con ellos, ¿no? Pero era como un poquito difícil. Y todo era como abrazos. Y qué bonito. Pero no nos podíamos en realidad comunicar. Entonces, a mí me gustó mucho. Fue a donde llego, fue a Colorado Springs. Todo era, imagínate, al otro lado de Estados Unidos. Ni siquiera es como que de Puerto Rico a Florida. Es al otro lado. Allá no se consigue nada puertorriqueño. Allá no hay puertorriqueño. Entonces, muy poca gente habla español. La gente que habla español, casi toda es de Centroamérica o mexicana. Entonces, te tocaba. O sea, tenías que aprender. Yo empecé limpiando cuartos. O sea, ¿qué iba a hacer sin saber muy bien el inglés? Yo decidí quedarme allá porque me gustaba mucho. Me gustó compartir con mis hermanos el ambiente muy diferente. Y pues mi mamá ya se había divorciado y quedó sola con mi hermanito en Puerto Rico. Entonces, pues yo le dije a mi mamá con el dolor de mi alma, yo me quiero quedar aquí porque de verdad me gusta. Bueno, me quedé allá. Y cuando una de mis hermanas mayores se casa, se mueve a Denver. Entonces, yo me fui para allá con ella. Ella me dijo, si quieres, vente para acá, que es otra ciudad mucho más grande. Allá sí había más gente que hablaba español y todo. Empecé allá a trabajar. Mientras estuve en Colorado Spring, estuve, no sé si conocen la cuenta, que es un hotelito muy chiquito. Yo ahí limpiaba baños, limpiaba cuarto, porque era lo que había, como por 5.50 a la hora en ese tiempo. Entonces, pues no, yo no quería hacer eso, ¿no? Entonces, mi hermana me lleva y me puso a ser mesera. Bueno, ahí con mi poquito inglés, fui mesera, no sé, dos, tres años. Y se me llega la oportunidad de trabajar en un hotel, en el Embassy Suites, pero era como room service, era como en el área de food and beverage, donde no tenía mucho que estar, era más como que llevar la comida al cuarto, no tenía que estar mucho interactuando con los clientes. Entonces, pero ahí como que me pulí un poquito más en el inglés, porque todas las personas que trabajan conmigo, que después fueron, hasta el sol de hoy, la mitad de ellos son mis superamigos americanos. Entonces, tenía que hablar con ellos en inglés. Me tocaba practicarlo. El grupo con el que estaba todo el tiempo, pues todos eran americanos, mi familia, o sea, me tocó. Por eso fue que me obligué a practicarlo, porque no tenía otra opción. Entonces, y todavía yo creo que no tengo, yo no hablo inglés perfecto, obviamente, pero pues me ayudó mucho eso, el estar allá. Este, cuando mi mamá y mi papá, bueno, me traigo a mi mamá de Puerto Rico, porque le digo, bueno, es que yo quiero que tú... ¿Y son buenos ahí? Como que... Uy, uy, un suspiro. Sí, eso fue bueno. No, cuenta, cuenta, porque no son la mitad. Bueno, mi papá también ya se había divorciado. Mi mamá estaba divorciada ya como hacía siete años en Puerto Rico. Entonces, yo me quise traerle a mi mamá, especialmente por los trabajos que yo pasé. Yo no quería que mi hermanito, que iba a entrar ya a la high school, pasara a los mismos trabajos. Entonces, yo le dije a mi mamá, ¿por qué no vienen para acá? Y entonces, mi hermano empieza la high school acá, y así, pues ya, cuando salga de la high school, ya habla inglés, y tú estás sola allá, y aquí es más... O sea, el ambiente aquí es diferente. Me traigo a mi mamá. No me diga que se casó con tu papá. Claro. Él solo, ella sola. Exacto. La casa sola. Definitivamente, mira, yo, yo... Aguanten, yo voy a hacer un paréntesis aquí. Aquí todas ustedes van a tener que hacer un podcast individual. Esto no va a dar partido. No. Y entonces... Ellos estuvieron 20 años que no se veían, y se vieron, no sé. O sea, ellos se vieron, se saludaron. No sé, se vieron. Donde hubo fuego, cenizas. Créeme, créeme, créeme que se vieron. Sabemos que se vieron. Sí, sí. Sí, sí, ellos se vieron, y entonces, este... Pero, pues, todo como que muy... Muy bonito, porque como que muy cordial, ¿no? Hacían 20 años que no sabían, ah, cómo está. Qué rindo era, muy bonito, sí. Y bueno, yo me caso, y cuando estoy embarazada de mi segundo niño, pues ya yo tenía otro sitio, mi mamá estaba solita con mi hermano en un apartamento, me llamó un amigo que vivía en el mismo complejo de apartamentos diciéndome que había habido un incendio en el apartamento donde estaba, en el edificio donde estaba mi mamá. Y yo estaba, pues, eso fue como a la una de la mañana, ¿no? Y me dice mi amigo, sí, pero no te preocupes, ya yo fui, yo los atendí, pero mi hermano estaba ahí porque mi hermano igual también trabajaba de noche. Entonces le digo, y me dice, no, tu mamá y tu papá, y yo, ¿qué? ¿Qué? Ella estaba muy formalita delante de... Ella estaba ahí haciendo su cosa escondida. Ella causó un incendio. Eso fue, eso, exacto, sí te iba a decir, eso fue, después vino el incendio. Sí, sí. O sea, que ahí yo me imagino que el cuerpo de bomberos dijo, aquí no hay que buscar mucha investigación. Es que donde hubo fuego, ceniza. Ahí hubo, bueno, ajá. No, no, en realidad fue el vecino de abajo, ¿no? Pero, este, sí, sí, sí. Ok. Pero, pues, ahí fue que nos entendió. O sea, yo ya estaba embarazada de mi segundo niño cuando me entero que mis papás volvieron. No, él no vivía ahí, pero, pues, iba y le daba visitas. Él manejaba de Colorado Springs una hora y media para visitar a mi mamá. Bueno, el cuento largo corto, cuando yo tenía, ya estaba a punto de parir. El nene, se casaron y llevan 20, como 23 años juntos. Muy felices. ¡Wow! ¡Qué bueno! Este, deciden, se retiran y deciden moverse a un sitio que esté cerca de Puerto Rico, ya retirado. Y, pues, ya yo me había divorciado y todo lo demás. Estaba con mis dos hijos y ellos decidieron irlo a Florida o a Texas. Entonces, yo dije, yo para Texas no voy. Nunca había venido a Florida, pero yo decía, para Texas no voy. Entonces, este, decidieron venirse para acá. Yo me puse desde allá. Ya yo era loan officer. Lleva como 12, 13 años siendo loan officer. Y entonces, empecé a buscar para ver cómo sacar la licencia de acá para poderlo hacer acá. Me mudó para Florida junto con ellos. Nos mudamos en el mismo verano y, pues, ya de ahí abrí la compañía acá. Ya tenía una compañía en Colorado, abrí la compañía acá y seguí trabajando acá hace tres años. No, hace cuatro años, casi ya cuatro años. Conocí a mi esposo. Bueno, ya llevaba como 12 años divorciada. Conocí a quien ahora es mi esposo. Tuve otro bebé. Uy. Después que los grandes ya tenían... Ya después de que había salido de eso. Aprovecho la oportunidad. Saludos, Mario. Vamos a seguir. Qué bueno. Y no, ahora tengo un bebé de tres años. Sigo haciendo loan officer. Eso que han hablado, o sea, yo hablo de lo bonito y todo, pero todos nos hemos caído. Claro, claro. Tenemos nuestras historias. A mí, después de que yo tuve mi bebé, yo no sé si fue depresión. De verdad, yo todavía no sé qué fue lo que me pasó. Yo como que me perdí en el espacio. Pasaron muchas cosas. No, el COVID. Volver a ser mamá después de ser abuela. Porque mi nena grande tiene una niña. Entonces, mi niña tuvo una niña y yo tuve un niño que mi nena le lleva... O sea, tú fuiste abuela y madre a la vez. Sí, exacto. Mi nena le lleva 10 meses a mi nieta. Entonces, volver a ser... Fue de verdad muy inesperado. Jamás y nunca alguien se va a esperar de que, pues no... No voy a decir mi edad, ¿verdad? Pero a esta edad... Un poco por poco. Claro. Yo me pongo mucho pitito a este programa. Entonces, mi amorcito chiquito, lo amo con todo mi corazón, es mi bebé, mi todo. Amo a mis hijos, mis hijos grandes son... Fueron mi guía mientras yo iba creciendo con ellos. La verdad. O sea, pasamos... Las veces que yo me caí, ellos estaban ahí conmigo, ellos fueron mi soporte todo el tiempo, ya son grandes, ya tienen su vida, y ahora me toca el chiquito, que eso es... Eso es el amor... Un amor bien diferente. Es como si... Claro. Sí, es la alegría de la casa. Y nada, aquí estamos, aquí estamos, seguimos trabajando. Qué bueno eso. Yo conozco esa cara, yo conozco esa cara. Digo, Verónica y yo, ¿verdad? Y la familia de aquí completa la conocemos hace un tiempo y yo no dudo que ustedes sean de la misma manera. Somos personas que nos hemos guayado, pero somos fajones y eso es lo mejor, la satisfacción más grande yo creo que puede tener una persona es eso, ¿verdad? Emprender y pasar esas etapas. Sin proceso no hay victoria y eso es parte de... La sinceridad sobre todas las cosas yo creo que es la clave de cualquier cosa y lo que estamos haciendo es sincerándonos. La silla. La silla de la sinceridad no todo el mundo se sienta. No. A nadie le gusta. No. Yo me quiero sentar ahí. Por eso estamos haciendo esto y nos estamos sentando los cuatro aquí. Bueno, ustedes cuatro y yo cinco que estoy aquí. Te quiero dar otra anécdota en el aspecto... No me digas de los piojos. Te voy a comentar una anécdota en el aspecto de que... Claro, en Venezuela por supuesto yo ejercía otra profesión mi esposo también pero cuando yo llegué aquí y me tocó hacer esta parte, ¿no? La de los piojos. Sí, la de los piojos. Mucha gente en Venezuela criticaba esa parte y yo lo decía con mucho orgullo porque yo me sentía bien. Todavía. Y todavía me siento orgullosa porque me hizo crecer y ver otra manera de ver las cosas. porque nosotros nos entendemos porque nosotros somos venezolanos pero nosotros somos muy de... Yo era, yo fui, yo es. Somos muy egocentristas. Y entonces ¿qué pasa? Es que claro, yo forjé una carrera, me hice mi carrera en Venezuela, era conocida por mi carrera, yo también era educadora y todo eso la gente dice ay, te vas a ir para otro país. Yo no me vine para acá porque lo planifique. Vine por accidente porque bueno, no solamente por situación país sino otras situaciones que nos motivaron a venirnos fugaz. O sea, no lo comento porque son cosas que no lo puedo comentar pero cuando yo me acuerdo que yo decía ay, estoy trabajando sacando peojos. O sea, yo me sentía tan bien porque me sentía tan útil porque no solamente era el simple hecho de sacar los peojos era que yo estaba ayudando a alguien. O sea, a mí me encanta ayudar a las personas. Y al sentir que ellos se sentían tan bien, de que se sentían limpios, que se agradecían de porque yo le estaba haciendo ese servicio, que no todo el mundo está capacitado para hacerlo porque todo el mundo le da asco. Vamos a estar claros, nadie va a decir ve un pene en un papel y ve cien mil peojos y te da asco. O sea, muchas personas le dan asco. Y entonces dice agradecer, eso es lo que a mí más me satisfactía a pesar de todo lo que pudiera venir en beneficio económico. Había personas que no tenían ni cómo pagarlo. No tenían. Y yo hablaba con mi equipo que estaba en el momento y le decía vamos a ayudarlo, vamos a completarle de nuestro dinero. Completamos porque esa persona necesita el servicio. Y nosotros lo ayudábamos a sacarle los peos. Sigue poniendo nosotros el dinero allí. O a veces hablábamos sí. Y hablábamos también con el dueño. Y a veces hacíamos como decir promociones para que sea bajo costo a ciertas determinadas personas que lo necesitaban porque para poderle dar el certificado a esa persona tenían que revisarse todas las familias. Y no era fácil. O sea, en ese tiempo estamos hablando de hace nueve años. En nueve años doscientos dólares eran mucho más que ahora. Entonces, y si era una familia de cuatro. Ese era el promedio. El promedio por lo menos en cabello largo en cabello corto eran cien dólares. Pero solamente revisarlo no era fácil. Es que todavía todavía te voy a decir lo que pasa. No era fácil. Hay que hacer un programa de eso. Yo, a mí, tantos años, no voy a decir. Yo no sabía que eso existía. Sí, yo me enteré otro día. No, yo me enteré con Keila hace como dos, tres años. ¿Tú sabías que eso existía? Por Keila. ¿Tú sabías que existía eso? Por Keila. Oye, pero es interesante. Sí, es interesante. Y con historia bonita. Tal vez esa es la pavera que tenemos todavía del tío. ¿Dónde está el tío? No, y te voy a decir algo. No te creas, yo tengo una cliente todavía y ella me llama y me dice, Keila, yo sé que tú eres ya broker y todo eso, pero es que mis hijos te adoran. Ella, sus hijos están grandes y ellos me llaman y ellos me llaman Keila, tú sabes que nosotros cada vez que, no voy a decir el país para no caer en polémica, pero cada vez que ellos van a su país, hay un problema de mi ojos allá en el país. ¿Dónde es? No es algo que, no lo voy a decir, no lo solucionan y entonces cuando ellos regresan obligatoriamente y en vez de llegar a su casa, ellos llegan a la clínica. Wow. Para sacar. Sí, pues ella dice, mira Keila, también yo no voy a ir para que mi familia, ahí voy a estar. No toques, no los abraces, o sea, no le voy a transmitir eso a mis hijos. No es Venezuela, no es Dominicana, no es Puerto Rico. Exacto, ella dice, no sé, ya ella sabe que dentro de su presupuesto está que cuando ella llega aquí, tiene el presupuesto de los piojos, pues tiene que revisar a los niños porque le cae el piojo. O sea, entonces, son historias también que uno conoce de la gente porque son varias horas sentado ahí y uno tratando de animarlos porque hay gente que llega súper deprimida. ¿Verdad? Porque tienen años, tienen años con eso. Yo no sé ni cómo romper ahora mismo. Conoció el tema. Oye, ya lo rompemos aquí para llegar al otro podcast. Exacto, porque vamos a entrar en otra parte ahora que es vital también y quiero que se expresen, pero yo no sé cómo, ¿verdad? De ese reencuentro amoroso de aquella esquina. Sí. Uy. El que no fue muy amoroso de este lado. Los papeles. Y los piojos. Pero tengo que decirles, de verdad, yo quiero que cada uno de ustedes actualmente, ¿verdad? Que den la información de dónde están, qué están haciendo. No nos va a dar un podcast. Definitivamente que no. es que estoy timeando y hay muchas cosas que se quedan en el tintero, experiencias que han tenido dentro de eso que solo podemos hacer en otra ocasión. Claro. Pero me gustaría que cada uno de ustedes den información, ¿verdad? De ese público que como ven, aquí hay una, esto se puede llamar una asociación de chica que al ustedes buscar esa parte tan importante y tan vital como es el hogar en Féminas, aquí se entienden muy bien y lo bueno es que están en comunicación constante y eso es un buen equipo. Y empezamos contigo. Bueno, nosotros estamos aquí gracias a que, bueno, nuestra profesión nos unió, nos dimos la oportunidad de conocernos y formamos como especie de una formación para todas aquellas personas que quieren adquirir alguna vivienda y no saben cómo hacer el proceso, ¿no? Este, en nuestro caso nosotros tenemos el nombre que se llama Navegando en el Mundo del Real Estate a la cual ayudamos a ese primer comprador o aquella persona que quiera invertir ya que tenemos los conocimientos y las capacidades de ayudar a todas esas personas a, no solamente a adquirir un portafolio sino también a alcanzar su meta, su sueño y por eso estamos aquí y esta es la unión que tenemos gracias a Dios vamos a continuar haciendo este tipo de seminarios. La parte tuya es primordial, ¿cuál es? Bueno, la parte mía es buscar a través de la entrevista con el cliente buscar la necesidad de... Y discúlpame, discúlpame, si fuéramos por orden como debe de ser ¿a quién voy primero? A nosotros primero, el Realtor. Claro, es que todo se supone que empieza con que el cliente sepa con cuánto califica si es que va a tener un préstamo pero siempre van primero donde el Realtor. O sea, muchas veces porque no saben que primero se tienen que calificar si es que no van a comprar cash, obviamente si van a comprar cash ya saben cuánto tienen pero para un préstamo pues no saben para cuánto califican y como quiera que sea siempre van directamente con el Realtor que es muy bueno porque el Realtor siempre los va a educar en cuestión de área y todo lo demás pero de ahí es que pasan entonces para donde nosotros. Claro, porque de momento yo veo esta casa y la vi y yo digo bueno pues me voy a buscar a alguien que me ayude en esto. ¿Cualquier persona que tenga, que sea Realtor tiene esa casa o esa propiedad? Sí. Claro, aquí en Realtor no es como en Puerto Rico que yo no sé cómo será en República Dominicana o en Venezuela pero en Puerto Rico le ponen un for sale al frente y la cara de alguien exacto y el número de teléfono y entonces la gente llama a ese Realtor aquí no, aquí todos tienen la misma casa que Bechanel, Bekela pero lo bueno es que hay un team que eso es algo tú sabes lo que es tú mira es como que hace fotos allá le hacen la foto la maquilla en un sitio entonces tiene que ir a otro sitio para que le graben un video y si lo tienes todo en un sitio oye entre ustedes mismas ya saben quién es el cliente que eso sería verdad otro programa hablar de esas anécdotas tan buenas que oye que nos pueden pasar a nosotros Bueno, también es viceversa porque a veces el cliente te llama porque quiere listar su casa porque la quiere vender en este punto a una de ustedes sí a Keila o a mí sí en este caso sería Chanel y a mí y bueno y ahí es donde entra también la parte de Aileen que es como casa de título que ella es la que nos ayuda a hacer un presidí para ese cliente para que tenga una idea de cuántos serían sus costos y entonces por eso es que tenemos esta unión porque siempre hay una necesidad y en esa necesidad nosotros podemos quitarle todas esas inquietudes sobre de cómo presentar un listing claro y o cómo comprar una casa o cómo armar un portafolio de propiedades si la persona está enfocada en querer obtener más propiedades de lo que es regular ¿no? en mi caso no sé en el caso de Chanel Chanel va a dar su punto pero en mi caso a mí mi cliente cuando se presenta ahí me gusta es brindarle un portafolio de propiedades porque le brinda la oportunidad de poder incrementar un patrimonio y ese patrimonio lo va a ayudar en un futuro a obtener esa riqueza o ese retiro o vamos a decir la tranquilidad cuando ya llegue su parte en que quiera retirarse ¿no? y la forma también de decirlo también es que no todo es rápido exacto hay que ir con calma hay que estar preparado lo primero que tiene que estar es listo de querer hacer y la disposición de aprender y que se deje llevar por la persona esa parte es bien importante la cuestión de la prisa porque tuviste 15 años pagando renta 10 años pagando renta entonces cuando ya no pero que yo quiero eso ya a mí me encanta ¿eh? de una sí claro porque hay que esperar pero está no 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 yo te digo el procedimiento de momento no siempre va a ser así ah no es un proceso pero desde el momento en que tenemos la entrevista que yo solo paso a Verónica y Verónica me dice mira califica eso te iba a decir Verónica entonces viene siendo como que la persona que tú le dices mira tengo este prospecto mira a ver qué podemos hacer aquí correcto ella es la que no haz tu magia Verónica porque necesitamos precalificar el cliente que quiere su casa Verónica es la que suelta la platica aquella la que dice si se aprobó o no se aprobó muy bien pero más que todo es bueno si hay que esperar un poco o si ya está ready claro si está ready si porque pensamos que siempre lo hemos dicho pensamos que todo el mundo en verdad califica si no hoy no ahorita por eso te digo por eso te hablo de la prisa por eso te hablo de la prisa porque tú puedes ver oye la puerta está junta no la cerraron dale un brequecito y va abriendo poco a poco y tal vez ya está perdón yo creo que aquí lo primordial es educarse buscar ayuda de un profesional pero de alguien que tenga el conocimiento amigo aquí todo el mundo es realtor yo siempre le digo a las muchachas todo el que no encuentra que hacer saca una licencia de real estate pero que pasa que a la hora de la hora solamente una persona que tenga el conocimiento la experiencia y la capacidad de guiarte y dejarte saber y guiar en el proceso es la persona que realmente te puede ayudar esto no es un juego un contrato tiene 648 líneas tiene 13 páginas cada una de estas líneas tienen liabilities o responsabilidades que si nosotros como realtors no dominamos esto y no conocemos esto tiempo nuestro cliente puede perder dinero por supuesto entonces hay que capacitarse cada día al cliente como usted dice muchas veces una cosa es lo que queremos y otra es lo que realmente podemos entonces es dejarse guiar por el experto hasta donde puede pagar uno exacto porque si quiere vivir en Leinol y me califica por 300 mil hay que arroparse hasta donde le llegue la sábana hasta donde le llegue la toalla lo que pasa es que la gente viene también con otras expectativas vienen con sueños y eso es entendible y a veces cuando caen en la realidad creen que bueno es imposible no voy a comprar porque no califico para comprar en la zona que está pero yo le digo no te cierres porque dale gracias a Dios que calificaste por este mundo hay gente que no califican pero ni por medio dólar y tienen que trabajarlo más entonces trata de comprar lo que tú calificas para que tú puedas llegar entonces al área donde tú quieres entonces una casa te va a brindar la puerta para la casa que tú quieres o la casa de tus sueños como tú lo veas entonces siempre es importante darle gracias a lo que tú tengas como capacidad de endeudamiento no quieras tener un endeudamiento de la cual no puedes échate un chispito para acá ese es Keila Chanel soy yo yo sé que el hombre es contagioso mira son los peoros son los peoros son los peoros ahí está bien es que te me fuiste en una si ustedes ven como ustedes saben estamos aquí apretaditos pero saliste bien yo tengo una pregunta para Keila Keila ¿cuál ha sido esa experiencia que tú dices Dios mío esto ha sido lo peor que me ha pasado en Real Estate? mira realmente no he tenido experiencias malas como para decir pero sí he tenido casos complicados que gracias a Dios y de verdad he salido airosa de poder salvar el contrato pero siempre hay riesgo o sea siempre al momento en que tú estás trabajando con una persona siempre hay un riesgo toda inversión es un riesgo entonces ¿qué pasa? del momento cero hasta el final siempre va a haber un riesgo pero tenemos puertas de salida ¿no? cuando ya no hay puertas de salida entonces ya hay donde tú te preocupas y donde dice ¿será que voy a poder salir airosa de esto? pero gracias a Dios he podido salir airosa y no he podido en todos los casos en todos los casos no he tenido solamente uno fue pero ya ahí no fue este culpa ya de mi parte ya es porque la persona tomó la decisión de no querer seguir el proceso y ya y yo le dije bueno ya si tú no quieres seguir tu proceso yo no te puedo defender tu depósito porque tú eres el que está fallando o sea y él me dijo no importa yo prefiero sí pero entonces no vayas a decir que fui yo la que te perjudiqué o te hice perder el depósito realmente tú eres el que está tomando la decisión porque esa es otra cosa cuando la persona este se siente que está en riesgo la culpa es el realto el realto no me ayuda no es mentira el realto que te ayuda está desde el primer momento desde el día uno hasta el final el realto que sabe la importancia y el valor que está teniendo la persona ese riesgo de poner ese depósito porque cuesta mucho ahorrar ese dinero de ese primer momento el realto entra en un estado de estrés la gente los ve sonriendo y no dándole el estrés a ellos porque la idea no es tener a la persona estresada es más bien carmarla y que vaya pasando su proceso bien amigable no y el tiempo que también conlleva esto porque yo sé que ustedes reciben las llamadas insistentes de los que están comprando de la otra gente o sea que yo sé que no es enseñar la propiedad ubicarlos hay que darle ese cariño ese mantenimiento para que todo esté bien y ellos se sientan bien porque la confianza que les prestan a ustedes como realto pues amerita y te voy a decir algo el trabajo no es solamente yo yo de repente represento la cara primordial pero es un trabajo en equipo aquí tú ves estamos un equipo a la cual estamos llevando a flote un trabajo que para mí es emocionante ver cada persona cuando recibe su llave y dice lo logré o sea logramos esto y de repente me felicitan a mí pero realmente mi felicitación no solamente soy yo hay personas atrás de mí entonces yo no soy solamente Keila la que está entregando la llave lo que hizo el trabajo hay que darle a agradecer al lende a la casa de títulos o sea a todas esas personas que hicieron posible que esa persona llegue a ese punto entonces de verdad yo no soy Keila yo no soy broker Keila Chirino si no tengo un equipo de trabajo a la cual me refuerzo y lo bueno lo bueno también es que en el caso tuyo Verónica que yo sé que nos puedes hablar un poquito de los planes que hay de estas personas que piensan de que ok esto pasará o no pasará me aprobarán o sea que planes hay que News Sky Mortgage puede como que decirle a la gente miren vamos a bregar los casos bueno yo te puedo decir con mucho orgullo de que por lo menos en mi compañía nosotros tenemos un 99.2% por eso lo dije por cierto es boca técnico que yo conozco eso nosotros nosotros damos una carta de preaprobación ese préstamo tiene que cerrar o sea y ya para cuando porque es un poquito es mucho el respeto para los clientes como para los realtors que están envueltos como para la casa de títulos o sea yo no puedo ponerla a trabajar a Aileen a hacerme un CD de números y a ordenarme un título y hacerme toda la limpieza que hay que hacer cuando uno tiene que va a comprar una casa porque el banco necesita que el título esté limpio entonces ella tiene que ordenar que los links que todo eso para asegurarse que ese título para el banco se va a ir limpio yo no la voy a ponerle a ella a trabajar a que ella busque a casa en la calle o a Chanel a buscar casa si yo no tengo todos los documentos del cliente y sé que se va a cerrar que no se cierre un préstamo porque pasó algo con la casa actos de Dios no podemos controlarlo o sea pasó un huracán todo se atrasó y cuando han pasado huracanes simplemente se atrasan los falsos y se han podido cerrar pero la situación del comprador cambió claro repentinamente que puede suceder cosas que sean así que sean que no estén bajo el control de nosotros pues a veces creo que una vez me pasó el banco siempre va a llamar antes de que ese préstamo se cierre 24 horas antes porque se quiere asegurar que el ingreso que el banco usó para calificar a ese cliente todavía está vigente entonces ellos van a llamar al empleo para asegurarse que todavía esta persona está trabajando yo sé que ya verificamos pero todavía está trabajando ahí sí son 24 horas antes 24 horas antes a veces lo hacen antes si se supone que es un periodo de 10 días antes de cerrar los bancos con los que yo trabajo la mayoría los hace o 24 horas antes o el mismo día de cierre porque quieren asegurarse que todavía esa persona está trabajando ahí y me pasó una vez que llamó al banco llamaron del banco oye pero hay anécdota vean que si una persona fallece ah no pero pues no es válida la pregunta ay jesús que yo dije malo es que de momento como me dijiste es que lo botaron del trabajo porque eso puede pasar eso fue lo que pasó o sea llamaron al trabajo yo estoy metiendo las pátrias yo me voy a quedar callado y es que es un proceso tan emocional que hay veces que yo le digo a los clientes cálmense cálmense porque me le puede dar un infarto y quien me vaya a firmar al cierre no pues tú le dices por favor cuando cerramos mañana después de mañana haz lo que usted quiera para que yo no he hecho de eso así el link el link el link hace para que yo dije su cierre remoto verdad sí el link es muy buena pasó una vez que teníamos el cierre por decirte hoy como remoto a distancia a distancia a distancia pasó que el agente me llama en la mañana y me dice que el borrower la persona que está comprando la propiedad está en el hospital desde la noche anterior y no iba a poder firmar el prestamista no permitía que se hiciera de ninguna otra manera sino con el puño y letra del señor porque tú puedes firmar remoto por la computadora puedes si te dan autorización pero era delicado y yo primero pregunté que tenía porque si el señor está teniendo un enfoque me dijeron que lo iban a operar de apendicitis que lo iban a señor yo lo voy a ver donde usted está lo iban a operar de apendicitis algo sabes yo pedí hablar con el señor por el teléfono a ver si él estaba consciente y cuando le pregunté su fecha de nacimiento su número de seguro social cosas que tienes que estar consciente yo lo ayudo yo lo ayudo y cuando vi que él estaba bien imprimí todo el paquete que sabemos son como 200 páginas y me fui a que el señor firmara a ver operarse y le dije señor si usted le va a pasar algo vamos a primero calmarlo ay bendito pero de 200 páginas ¿con cuántas firmas tuvo que hacer él? bueno no sé son muchas como 150 como 150 firmas pero el señor no estaba mal ella lo ayudó no el señor el señor no estaba o sea no estaba mal el señor de hecho él estaba pidiendo permiso en el hospital para ir a firmar y volver porque lo iban a operar como del apéndice entonces era sí sí pero pero es un riesgo pero bueno es más es más con la suerte que uno tiene hasta una mujer ¿qué pasó? se murió sacándola sí entonces firmamos antes de que entrara al quirófano ¿de verdad? yo sin case no mentira firmamos antes de que entrara al quirófano esa es nueva esa nunca nunca la había oído es como siempre de verdad que uno hace lo posible dentro del margen de lo legal obviamente lo posible dentro del margen de lo legal que las transacciones se cierren igual nosotros si se cae una transacción yo no tengo un porcentaje pero lo voy a sacar lo voy a sacar y yo podría decir que 99% de las veces no es por la casa de título o sea es muy raro que una transacción se caiga por una casa de título esa es la parte tuya sí yo soy la que se encarga de vamos a decir el cierre cambiar todo como que aquí cambiar el título de una propiedad a otra persona o a una entidad si se cae ese cierre se le cae a todo el mundo a todo el mundo si no cobra no cobra nadie no cobro yo nadie con razón tú la ayudaste a firmar y el cliente yo y el cliente yo hasta yo y el trabajo de Lynn es muy importante porque no solamente es eso es que ella también es la que recibe y reparte el dinero también o sea el banco nosotros tenemos una cuenta que se llama cuenta escro nosotros tenemos una cuenta escro y siempre se lo digo a las personas que van a comprar o vender o sea no es que el vendedor va a ir con una maleta de dinero a la casa del vendedor y el vendedor le va a dar la llave primero cuando el vendedor está entregando esa llave está entregando todo lo que incluye a esta propiedad inclusive los problemas de título que pueda tener si esta persona tiene una violación en la ciudad si tú estás agarrando solamente la llave así la violación pasa para ti porque las violaciones y los links no van a las personas sino a las propiedades entonces tú estás comprando la propiedad con cualquier problema de asociación de ciudad de si resulta que tú estabas casado y tu cónyuge falleció pero esta era tu vivienda principal entonces tu cónyuge también tenía que firmar pero se murió entonces eso tiene que ir a la corte a un provee entonces es más difícil de eso y le digo al comprador también que cuando él compra compra con todo y el vendedor cuando vende no es que él va a recibir una maleta de dinero él tiene que pasar todo el dinero del comprador y el dinero del prestamista lo depositan en nuestra cuenta escro y nosotros somos los encargados de distribuirlo a todas las personas involucradas en la transacción yo le puedo decir algo ya no estamos como que despidiendo pero podemos hacer un sinnúmero de cosas aquí este aquí empezamos desde la parte visual que es la que les voy a mostrar a ustedes la propiedad que es bien importante vamos al banco allá ustedes presentan el caso y aquí cerramos con broche de oro y que no le dé nada en el corazón no no sino él basta ya y resuelve él basta ya y se asegura que eso es lo bueno es importante lo que decían ellas de trabajar con agentes de bienes raíces a mí me han llegado contratos que después me dicen ay por qué no se puso eso porque tu realtor no te lo dijo y ya el contrato está tú puedes hacer lo que se llama un cambio puedes modificar ese contrato pero créeme que si es algo de dinero a favor tuyo o sea no va a pasar sabes lo que noto y es bueno que sea así en ti porque de momento tú le puedes comentar a ella mira le dijiste esto a este cliente y ya están hablando el mismo idioma y eso es tan importante para que no te lleves sorpresas al final del día ¿a quién te dijo eso? el realtor pero es que el banco no dice eso sí pero lo que pasa es que la gente del título me está diciendo otra cosa y eso es lo bueno que sea así información de ustedes please porque si no nos quedamos y hacemos un season aquí completo la información de ustedes es muy importante cada una de ustedes sí claro que sí claro que sí es por acá yo estoy súper feliz porque bueno aquí no lo están viendo pero está aquí mi hija y mi hija también sacó la licencia ¿oh sí? pero mira te pueden asomar por aquí saludar asómate por acá va a ser nuestra modelo sí puedo salir déjeme déjeme mira por ahí hola así que también esa no me la han dicho tampoco no no te la había sacado está nuevecita pero bueno está ahí con nosotros y yo soy el que le doy el teléfono a todos ustedes para que la llamen a ella así que pueden contar también conmigo sí qué bueno de verdad que las felicito y a mí me llena el orgullo ver mujeres emprendedoras que hagan este tipo de trabajo y en esta unión así femenina es algo bien bonito volvemos varones pónganse en paso un número por Dios no 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 al contrario muchas gracias por eso información de cada uno de ustedes de redes sociales dónde dónde lo pueden comunicar y ¿verdad? ¿cómo hacemos? hacemos llamamos a una persona y esta persona ¿cómo se hace en este caso? bueno en este caso nos pueden llamar indiferentemente a cualquiera de nosotros igualito el trabajo lo estamos haciendo en equipo Chanel y yo a pesar de que somos broker y trabajamos ahora en diferentes compañías hacemos igualito el trabajo juntas y es un trabajo bien bonito que estamos haciendo en poder darle ese apoyo a ese cliente entonces nos pueden llamar a cualquiera de nosotras siempre vamos a estar en comunicación en mi caso me pueden conseguir como Kayla Florida Real Estate en Instagram y mi número de teléfono es 786-380-5541 que lindo soy yo eso como un anuncio bueno por acá nos pueden encontrar en Instagram también como Global International Title para todas esas personas que están buscando vender sus propiedades generalmente se acostumbra que en el área de Orlando el vendedor escoge la casa de título entonces es importante que ellos también sepan que ellos tienen la potestad de escoger la casa de título al momento de firmar el contrato de compra-venda son importantes gente son importantes también podemos realizar Quick Claim This son transferencias de vamos a decir del título de una entidad a otra sin necesidad de hacer un cierre pero esto es por lo menos como que tú tienes una propiedad vacacional la tienes a tu nombre pero tú formaste una LLC una compañía y quieres pasar esa propiedad de tu título personal a nombre de tu compañía eso se puede hacer también entonces eso es parte de los servicios que nosotros que nosotros ofrecemos y bueno ahí nos pueden encontrar en Instagram Global International Title que bueno cualquier cosa se comunican por allí y por acá Chanel 407-989-2021 así te conseguimos en las redes no en las redes me van a conseguir como Chanel Florida Realtor perfecto y Verónica New Sky Mortgage en todas las redes sociales ustedes ven aquí tenemos un manjar un manjar de profesionales que les va a hacer la vida más fácil a la hora de usted adquirir la propiedad que tanto ha soñado conjunto con su familia nuevamente gracias yo espero que esta visita se repita ya prontito venimos con otra novela porque de verdad que aquí hay tela para cortar ustedes en casita gracias por la oportunidad de dejarnos pasar ese ratito con ustedes y será hasta otra edición más de Frente a la Cámara gracias a la Cámara de la Cámara Gracias por ver el video